Y la Administración Departamental de Arauca puso en funcionamiento el Domo IN en el Departamento de Arauca. Allí los niños, jóvenes y adultos podrán encontrar un mini planetario. La Secretaría Departamental de Planeación puso en funcionamiento el Domo IN en el Departamento de Arauca. Allí podrán encontrar un mini planetario y también podrán ver películas en alta definición. Este Domo consiste en una experiencia interactiva en donde los niños van a poder disfrutar de contenido de más de 500 películas en donde se van a aprender, van a venir a aprender sobre cómo se conforma el universo, las maravillas del universo, un poco de cultura, un poco de historia. Eso es algo de la labor que realiza el gobierno humanizando el desarrollo a través de la ciencia y los programas de la ciencia y la tecnología y sobre todo buscando nuevas formas de poner en servicio educativo la tecnología. Según el funcionario, este Domo IN se llevará a los siete municipios del Departamento de Arauca con el fin que los niños disfruten de sus atracciones. Queremos con alegría entregar al servicio de la comunidad este Domo que va a estar rotándose por todo el departamento para que los niños vivan una experiencia tipo maloca en nuestro municipio, para que los niños vivan una experiencia tipo de ciencia y tecnología con última experiencia audiovisual en formato de alta calidad, en HD, en formato película, vivan también y gocen y aprendan de lo que es la historia, la cultura y el universo. Javier Vesca, funcionario de la Secretaría de Planeación, fue uno de los creadores de este Domo IN. Bueno, este es un proyecto que hace parte de unas metas que están plasmadas en el Plan de Desarrollo Humanizando el Desarrollo Varga la Resundancia y nace como de esa necesidad de promover y de articular acciones que conlleven a la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el departamento. Queremos que la ciencia, la tecnología y la innovación ya empiece a ser un campo importante para el desarrollo de nuestra región. Y qué mejor que empezar con este tipo de proyectos, porque son los niños, los niños jóvenes y adolescentes los que se empiezan a apropiar de estos temas, los que se empiezan a inquietar por la investigación, los que se empiezan a inquietar por el conocimiento y la utilización, mediante la utilización de todas estas herramientas tecnológicas que trae el Domo, ellos van a poder tener un acercamiento al conocimiento. Aparte de que van a tener un aprovechamiento del tiempo libre, utilizando todos estos elementos, juegos lúdicos y didácticos. Entonces, de ahí nace esa idea de empezar a promover la ciencia y la tecnología en todo el departamento. La próxima semana el Domoín iniciará su recorrido por los siete municipios del departamento de Arauca. Es un proyecto que también, no solamente va a abarcar acá el municipio, sino que va a estar rotando por los siete municipios del departamento. Va a estar en Tame un mes, va a estar en Saravena un mes, Arauquita un mes, Fortul, Puerto Rondón, Prado Norte van a estar 15 días. Al regreso vamos a tenerlo aquí otro tiempo. Entonces, pues yo creo que es un proyecto que es de mucho impacto y de mucha utilidad para el desarrollo, para la educación de los niños también, para las comunidades en general. El Domoín tiene una capacidad aproximadamente para unos 80 niños para que puedan observar este mini planetario. ¡Gracias!